Lo que es evidente es que los buscadores de Internet utilizan nuestras redes sin pagarnos nada, el cual es una suerte para ellos y una desgracia para nosotros. Pero eso no puede seguir, es evidente, quiere decir, las redes las ponemos nosotros, el billing lo hacemos nosotros, los sistemas los hacemos nosotros, el customer care los hacemos nosotros, el servicio por venta lo hacemos nosotros, el servicio de instalación lo hacemos nosotros, lo hacemos todo, quiere decir. Ellos tienen algo de los contenidos, entonces, ¿cuál es la estrategia de Telefónica? Eso va a cambiar, estoy convencido, va a cambiar. La estrategia de Telefónica es alianzas intersectoriales, quiere decir, sector energético, sector contenidos, nosotros somos distribuidores y trabajamos conjuntamente en el caso, por ejemplo, de empresas, administraciones públicas, a través de Telefónica Soluciones, evidentemente, buscar las soluciones TIC mejores para cada una de ellas, quiere decir, y eso se hace conjuntamente. Y eso va más si es un sector que está creciendo muchísimo, eso a nivel de empresas y a nivel de administraciones públicas. A nivel de clientes, clientes particulares, yo creo que, bueno, lo que creas, estoy convencido que allí el fenómeno ese del garaje, desde que en un garaje de tu casa te puedes crear algo importante, se ha abierto una oportunidad para todos los chicos y chicas listos que hay en el mundo de generar aplicaciones y servicios a través de nuestras plataformas. Y el caso más claro es, estoy hablando con muchísima fraqueza, el tema del iPhone. iPhone dice, abro mis plataformas, abro, no, o sea, hasta usted si tiene una aplicación o un servicio, la pone en la red y seguro si tiene un cliente final, hay un directivo de Telefónica que siempre me cuenta, ¿no?, que hay uno que dice una cosa que enfocas el teléfono a las estrellas y entonces te dice que estrella es y todo tipo de cosas. Pero ahí creo que hay unas 120.000 aplicaciones. Lo que va a cambiar radicalmente en los próximos meses y desde luego de este año es que las plataformas de los operadores van a estar abiertas, las telefónicas ya están abiertas y lo estábamos en Latinoamérica, para que cualquiera que tenga una idea, una aplicación, un servicio, la vuelque en nuestras plataformas y la vuelque en Arequipa y se pueda descargar en Berlín. Y nosotros nos llevaremos una parte de eso, evidentemente, y al que se le ocurra la idea, si la vendemos, pues se llevará una parte importante. ¿Qué quiere decir? Bueno, que todos los millones de aplicaciones que va a haber se van a desarrollar y a un chico en Arequipa se le puede ocurrir y nosotros tenemos la suerte por tener esos 700 millones de clientes de que la puedan utilizar en Pekín, en Berlín. Como además va a pasar algo parecido, porque eso es como decía yo, como aquello que me decía en la mili, que esto es, las balas caen por la gravedad y si no por su propio peso, ¿no? Pues, entonces va a pasar como los SMS, es decir, ¿por qué han funcionado bien los SMS? Porque todas las redes, todos los operadores están interconectados. Entonces, hablando un cliente de Tuscatel, manda un mensaje y puede recibirlo un cliente de Movistar, un de Vodafone, uno de Orange y funciona. O lo puede recibir uno de Belgacom, quiere decir, ¿eh? Eso va a pasar con los MMS y va a pasar con las aplicaciones. Y eso va a pasar. ¿Y eso pasará cuándo? Pasará este año. Entonces, con una diferencia que nuestro sistema es abierto y el de Apple es un sistema cerrado. Es decir, tú, si tienes un Samsung, un Nokia, un Motorola, si no se me ha olvidado uno, porque no se enfaden después, un HTC, no puedes cargarte una aplicación de Unifon. Bueno, ¿qué es lo que queremos nosotros? ¿Qué es lo que quiere Samsung, Motorola, Nokia, Ericsson, HTC o el de la esquina? Quiero decir, es que en un Samsung, un chico de la equipa, una aplicación, utilice la red de Movistar y se lo puede descargar en un LG, un Android. Y eso está ahí. Y eso es una cosa que va a pasar, porque es como lo de la mini. Y entonces, eso es buena noticia para todos. Los SMS han sido una buena noticia para nosotros. Pues si los SMS han sido una buena noticia para todos, esto va a ser todavía muchísimo mejor buena noticia para todos los operadores. Que vuelva a insistir, somos los que tenemos los clientes, los que mandamos la factura, los que tenemos los sistemas, los que tenemos el servicio por venta, los que tenemos todo, la tienda a lado de la esquina, todo. Entonces, evidentemente, la relación con el customer, con el cliente, eso muestra. Y todo lo que hay detrás. Por lo tanto, ¿qué es lo que piensan los mercados? Que de eso no vamos a ver un duro. ¿Qué es lo que pienso yo? Que están totalmente equivocados. Por eso nos piden esa rentabilidad por dividiendo, que sí, sí, ¿sabes lo que pasa? Que vais muy bien, pero no vais a crecer. Y se van a venir a sorpresa. Pero bueno, estoy convencido. Ah, lo de cloud computing. Bueno, cloud computing quiere decir que la inteligencia está en la red. Y entonces, si yo tengo una empresa de 20 operarios y me dedico a vender tablones de madera, pues no voy a montar un centro informático en mi empresa. Entonces, como la inteligencia, la red la tenemos los operadores, conectándose a través de la abanacha, nosotros le vamos a dar todos los servicios de soluciones que tendría una empresa grande y se tiene que no hacerlo. Pues eso se llama cloud computing. No sé por qué se llama cloud computing, pero eso es. Entonces, ¿qué es lo que abre? Abre las oportunidades que nosotros, toda la parte de empresas y pymes y empresas pequeñas, van a la esquina y puedan alcanzar a través de la terminal de madrancha que tienen en su oficina, todos los servicios de sistemas que necesiten para desarrollar su negocio. Y eso va a tener. Ahora, la inteligencia está en la red. Y las redes son nuestras, son nuestras y de ATT, que es decir, en Estados Unidos. Entonces, ahí está la inteligencia, la capacidad, los servidores y nosotros, dar ese servicio a los clientes, que es decir, necesidades que nos tenían hace dos o tres años. Y que les aumenta mucho la productividad. Eso es lo que decimos a la Unión Europea. Si esto es así, esto es un modo de color. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!